¡Muchas gracias a todos! Colombia, Estados Unidos y China-Taiwán, con muestras artísticas y astronómicas y baile de cada país representado. ¿A Cuba han decidido representarlo? ¿Por qué? Decidimos representarlo porque es un país de las Antillas, es un país que tiene unos niveles altos de educación y se nos daba para representarlo por sus playas, por su cultura, entonces decidimos representarlo a él. Sí, Cuba es una isla en la cual tiene mucha historia, así también es un país en el cual los cubanos representan dignamente a esta nación en todo el mundo. Sí, así es y por eso decidimos representarlo, por ejemplo, sus bebidas como el mojito cubano, la comida, la ropa vieja y el baile mundialmente conocido, la salsa y eso nos hizo ganar el segundo lugar a nivel del departamento de Cortés. El estilo colonial de Cuba llama la atención, incluso sus vehículos que circulan por las diferentes calles, en especial de la Habana. Sí, y se mantienen, ¿verdad? Todavía, entonces eso le da realza a la hora de decorar y mostrar todos los aspectos culturales de ese bello país. Informándoles para Viavisión Noticias, Rony Rodríguez, Douglas Padilla.